Si algo quieres decir, dilo cantando Y si algo quieres llorar, cántalo también Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canción Que cuando todo este oscuro velo pintando Con el color que te va dictando largos Y si el canto no te ayuda, nomás hazte loco y ponte a llorar Que solo llorando sana el alma Canta cuando hay que cantar Y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas Te da igual Canta cuando hay que cantar Y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas Te da igual Y es que cantando lloras de todas formas Mas te da igual Ay, ay, ay Que cuando quieras llorar yo te doy mi llanto Y en mí traigo a un país que sabe llorar Si a eso le voy sumando a todo lo que sufren de soledad Entonces vamos llorando ya todo mal Que si se rompe tu bollo contigo canto Y conmigo vienen dos que cantan también Y si le vamos sumando a todo lo que viene de par en par Mejor te regalo un mar de gente Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas te da igual Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas te da igual Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas te da igual Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando lloras de todas formas te da igual Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantar y llora cuando hay que estar Y es que cantar y llora cuando hay que cantar Gracias.